Bueno, es un motivo de inmensa alegría, como bien dijiste vos, una interacción entre la Asociación Mutual y la Asociación Miremos Juntos, donde inquietudes de un lado y de otro se encontraron y bueno, encontramos una respuesta súper favorable, veloz y sobre todo muy sensible y para nosotros importante, sobre todo el hecho de que tenemos desde el primer día la necesidad de ser visibles. En este caso, la Asociación Mutual se enteró a través de José Nota, no quiero dejar de nombrarlo a José, que fue nuestro intermediario, llamémosle, él fue el que vio las necesidades y bueno, se estuvo acercando al grupo y conversando, investigando, encontramos la posibilidad de nuevas tecnologías que ayudan a lo que significa para nosotros el poder tener más independencia, más autonomía. En este caso, esta tecnología es el PROSER, es un elemento que ayuda a leer, obviamente es como un escáner pequeño, muy manual, que ayuda a leer y a nosotros nos viene de maravilla porque nos beneficia para lo que es lectura de libros, textos, prospectos, impuestos, boletas de impuestos, billetes y todo ese tipo de cosas que por ahí nos pasa, ejemplo, que lo hemos hablado en grupo, un papel que encontramos en casa y decimos ¿qué será esto? y a veces un ticket de peaje o puede ser un número de teléfono o alguna cosa importante. A través de, bueno, de que esta tecnología es nacional, José habló con la gente de la Mutual, le propuso de que a nosotros nos interesaba, lo que pasa es que los costos por ahí no nos permiten acceder y tampoco era necesario un elemento para cada uno, sino que con un elemento podíamos manejarnos todos y la propuesta fue aceptada enseguida por la gente de la Mutual, supuestamente después, seguramente después Claudio explicará mejor y bueno, de golpe, así inesperadamente, como son las cosas cuando se hacen de corazón, en silencio, un día nos avisan que está ok, el PROSER llega y hoy es una realidad. Para nosotros fue una situación especial porque necesitábamos a alguien que nos pudiera capacitar en eso, por suerte y por eso que las cosas se van dando de una forma todas encadenadas y en el caso de Adriana, que es nuestra última concurrente ingresante, tiene un hijo que es Pablo que maneja muy bien el tema de tecnologías y es parte de su trabajo y él se ofreció a ser nuestro auxiliar, nuestro capacitador en este tema. Bueno, vuelvo a repetir, emociona, en el caso personal a mí me emociona muchísimo, me pega en lo más íntimo porque son esas cosas que uno no las espera así tan rápido. A ver, el otro día escuchaba de que debe haber una relación, relación entre el que pide y el que da. El que pide debe pedir con insistencia, con respeto y el que da tiene que tener la generosidad del corazón de saber escuchar, acercarse y sobre todo el abrazo, el afecto y la mirada para que los dos se sientan bien. En este caso la Asociación Mutual del Club Efectivo Argentino se relacionó con nosotros y nosotros nos sentimos plenos, satisfechos, felices y extremadamente agradecidos. Y como siempre decimos, esto no es solamente para nosotros, sino que está abierto para toda quien que lo necesite y ojalá que quede para los que vengan. Bien. Bueno, Claudio, palabras francas, sentidas y sinceras de Hugo, ya llena de mi alma todo esto. Sí, no hay mucho para ganar, ¿no? Pero bueno, como decía Hugo, se presentó esta inquietud a través de un colaborador de ellos que a la vez es integrante del Consejo Directivo de la Mutual. Generalmente, bueno, son muchos los pedidos, inquietudes que se presentan en el Consejo, lo evaluamos. Pero bueno, en este caso no hubo mucho que evaluar porque fue tan explícito el pedido y vimos la utilidad que tenía este dispositivo que enseguida se tomó la decisión. Hicimos contacto con los fabricantes que son de la ciudad de Córdoba y bueno, hoy ya tienen el dispositivo acá. A nosotros, bueno, también nos hace muy bien saber que la Mutual puede cumplir con un objetivo así para ellos que es tan útil, como lo explicaba bien Hugo, y está bueno dentro de la línea de trabajo que tiene la Mutual, así que estamos muy contentos de poder cumplir con esta necesidad que tenían ellos. Muy bien. Hugo, o alguien que pueda dar alguna explicación, mencionaste es una suerte de escáner que visibiliza o materializa esas letras de un papel tradicional a lo que era el anterior sistema Braille. En realidad es un escáner que hace que tiene audio, o sea, es como, a ver, los que conocen el sistema Android y los teléfonos es justamente, nos lee, o sea, en voz, con audio, en voz alta, podemos utilizarlo con distintos volúmenes o con auricular y nos va leyendo lo que ve en el papel. O sea, con nuestros ojos en el papel y nos va leyendo en el, en voz audible. La ventaja que tiene es que tiene varias opciones, entonces, por ejemplo, un texto, un texto largo, amplio, te lo puede, claro, te lo puede resumir. Entonces, por ejemplo, vos pasás el escáner por todo un texto y te hace un resumen de lo que viste. Qué bueno. Te puede leer frase por frase, te puede leer palabra por palabra, te puede hacer un resumen, o sea, que vos lo podés llevar y traértelo y que te cuente después el resumen, un almacenamiento, ya me entendés. Y como te digo, la ventaja es que es manual, necesita poca batería, no necesita estar conectado a Internet ni a una PC en forma continua, y eso lo hace que sea fácil para nosotros. Y como te digo, tiene varias opciones que vamos descubriendo y cada uno, lo que tiene es que cada uno le va encontrando la utilidad. Bien.